Es que vi este afiche y me acordé que estas máscaras las tiene nuestro... O sea, es un cliente que tiene muchas cosas divertidas. Y bueno, tiene estas máscaras que antes de verdad yo las quería. Pongo unas fotos y no las conseguía por ningún lado. Bueno, en carnaval, lifestyle. ¡Gracias!